Hemos trabajado en una derrota, que obviamente como toda la derrota, golpea duro. Es difícil, hay que seguir trabajando, intentando algunas cosas. Sabíamos del juego de Quilmes, nos sorprendieron con una pelota, con un rebote. La primera, creo que después lo emparejamos y tratamos de llegar. Por ahí no tuvimos claridad en los 200 metros, lo esforzamos el partido, trabajamos bien la parte de adentro con los rebotes. A pesar de que hubo poca claridad, me parece que medio los empujones, no es con la idea que uno tiene, pero se contribuyó y se forzó. Con un primer tiempo terminó siendo parejo, me parece, con algo más para nosotros. Después del segundo tiempo creo que nos gustó y decididamente nos quedó muy bien. Dito, más allá de la derrota, ¿te deja preocupado que en el primer tiempo hubo un cabezazo de Albertengo, que se fue el que después del segundo tiempo no recuerdo ninguna jugada, ningún peligro? Sí, claro, claro. ¿Y cuál es la idea de que llegas a Albertengo solo arriba, no jugando dentro del área, sino por los costados? Digamos, para que llegue al gol. Intentamos de que vaya a buscar, que tenga la posibilidad de salir hacia los costados y llegar con ese extremo, pero no salió. De lo poco que pudimos trabajar y de la idea, a mí tampoco me conformó. Pero bueno, todo esto, en la reciente encuesta, el equipo está colocado, pero no está. Decaído, hay que levantarlo, hay que seguir laburando. Muchachos, tampoco se hace magia de un día para otro. Bueno, habrá que ver, hubo algunos muchachos que les costó, en definitiva lo que decía antes. Parece que después de uno de ellos, porque nos tranquilizamos, estamos muy ansiosos, nos cuesta juntar pases, el equipo le cuesta mucho circular. Y tampoco en dos o tres días se puede hacer muchas cosas. Tratamos de, de, de sacar un poco la presión que hay, que tiene, que no lo conoce. Se emparejó, como dije antes del primer tiempo y sobre la N25, pero parece que llegamos más. Creo que hubo otra jugada, que cruzaron la, algún remate de solo, pero poco. En el segundo tiempo, sí, definitivamente, creo que, ni los cambios no aportaron mucho, y el equipo le costó llegar. Quilmer se manejó bien en los espacios, como retrocedían y salieron, y por ahí nos preocuparon más, trae una compra. Pero bueno, eso es un poco lo que yo vi desde afuera. Seguido de quebran bien, muchachos. Quilmer, probaste con Godoy, con Besa. ¿Qué pensaste que te podían dar los chicos? Bueno, me cita un poco de frescuro por la derecha, de intentar recorte hacia adentro, de buscar y juntarse un poquito más con Mau. Y la entrada de hoy, este, para terminar con dos por adentro, junto con Mau. Pero bueno, el problema que no generamos, no circulamos la pelota, no llegó limpia. Entonces, seguro que pueda pensar desde afuera, muchachos, cuando no nos dimos dos pases seguidos, que nos costó. Nos costó mucho ser profundo por otros lados. Una de cosas que, por ahí uno tiene una idea y hay que trabajarla. Sin duda, nos va a llevar tiempo. Acá el tiempo nos apremia. Hay dos finales más y trataremos de buscar en estos dos partidos que nos quedan. Mejorar y sin duda tratar de clasificar. ¿Pensás que hay chances sólidas todavía para clasificar a los reducidos? Sí, seguro, seguro. Hay que tratar de tenerlo todo bien y seguir jugando e intentando a ver cuál es el mejor equipo que ponemos en cancha. Listo, el tema es el político, pero también es la cabeza, ¿no? Cómo trabajar en los dos aspectos teniendo en cuenta que vienen dos finales y que no hay, a ver, minando la tabla, no hay margen para... Nada, muchachos, trabajar, sin duda, la semana, ir buscando, ver quién está mejor, de los muchachos, cómo estamos de ánimo. Y después la semana es normal, uno tiene que trabajar, buscar, a ver la puesta puerto de quién está mejor. Teníamos algunos problemas, un problemita, pero bueno, es eso, no hay grandes misterioses, no podemos hacer magia. Listo, lo que trabajaste eran en estos pocos días, cuatro o cinco días que estás apartado del plantel y pensando también a futuro. ¿Rescatás algo hoy de los futbolísticos para presentar tus vistas a desarrollos finales que quedaron? Algunas cosas rescataban, de no circular tanto la pelota hacia atrás, de por ahí intentar progresar por los costados. Primero me preguntaban si Mauro iba a los costados. No, nosotros lo buscábamos. Lo que pasa es que nos faltó por ahí más beneficencia en el área, de que pise más en el área, por ahí puede ser la llegada de Velázquez, hubo las diagonales, tanto sea de Galli como de Martino. Pero nos costó, quedó un poco largo el equipo. Bueno, hay que seguir trabajando y viniendo a ver, de acuerdo al sistema, que yo entiendo que tenemos que jugar, con los jugadores que tenemos que jugar con el colegio. Listo, ¿y por qué apostaste a Velázquez en esa posición de un jugador que no está en su mejor momento, que no ha resistido por la gente? ¿Qué buscaste cuando viene ese jugador? Eso lo que busqué es que sea el segundo apunto, que nos dé la posibilidad de cuando la pelota salía circulada, en la presión y en los rebotes, que seguramente nosotros sabíamos que nos dijo el líder de lo que era Quilmes, que es intentar progresar desde atrás y por ahí cometer líneas. Salió, salió poco, le costó, le costó jugar de espalda, y bueno, puede ser que no fue lo ideal. Porque se trabajó una semana, quedamos conformes. Pero por ahí en el partido salió. Bueno, ayer me quedé cansado.